¡Muchas gracias, Noe, Petro, a todos! Bueno, estamos ahora en Exteriores. Bueno, semi, porque debajo de un techito estamos en el ex Mercado Modelo, el lugar donde se está llevando a cabo una de las actividades que comienzan hoy por la Semana Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. De hecho, estamos justamente con la Directora de Tránsito de la Intendencia, Fernanda Artagaveitia, para que nos cuente sobre todo lo que va a estar pasando, pensando en eso, en estar más seguros en el tránsito, que es tan importante. Fernanda, muchas gracias por estos minutos, gracias por recibirnos. Por favor, buenos días para todas, para todos, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, estamos ante lo que se viene empezando el día de hoy, una nueva semana de la Seguridad Vial, y estamos con diferentes charlas, talleres, actividades, toda esta semana vamos a estar trabajando con escuelas públicas, con los alumnos, pero con los referentes también, con los padres, las madres y los maestros, en lo que hace al cuidado de los niños, de las niñas y de todos quienes se acercan a las escuelas públicas. Vamos a estar en muchas escuelas de Montevideo, en varios municipios, vamos a estar haciendo charlas a nivel terciario, presentando los datos de la siniestralidad vial, vamos a estar haciendo talleres de información a nivel de lo que es la Intendencia, de los funcionarios y para afuera también, y tenemos para invitarlos a participar, por ejemplo, el jueves 27 a las 10 de la mañana, de 10 a 14, vamos a estar haciendo un punto de chequeo de los sistemas de retención infantil, en conjunto con la Fundación Gonzalo Rodríguez, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, y el domingo 30, de 11 a 13, vamos a estar también en la explanada, dando cierre a la semana, con el simulador de impacto. Ahora lo que estamos, creo que viendo en imágenes, es un trabajo que se viene realizando ya desde hace tiempo, pero que esta semana aprovechamos para darlo a conocer, es el trabajo que hace el Centro de Educación Vial, con los recicladores y recicladoras de residuos sólidos urbanos, trabajo con los motocarros, lo que hacen es, les dan el teórico y el práctico para la obtención del permiso de conducir, ahora estamos viendo las imágenes de lo que es el práctico, es todo el acompañamiento para que puedan obtener el permiso de conducir, y accedan a lo que son los motocarros. Es la decimoquinta edición, se está poniendo mucho hincapié en la seguridad, en un momento en el cual el tránsito ha crecido por el crecimiento también del parque automotor, de a poco nos vamos acostumbrando a esos cambios, es clave la información y el conocimiento a la hora de la seguridad. Efectivamente, lo que es toda la educación, que es lo que estamos viendo acá en este momento, y lo que estamos tratando de fomentar y de dar a conocer esta semana, acompañado de lo que es la fiscalización, recientemente hemos reubicado equipos de fiscalización móvil, de lo que es velocidad, que es una de las principales causas de siniestros en nuestro departamento, lo que es la parte de ingeniería de tránsito, de adecuación de vías, de lo que se está presentando de Montevideo se adelanta, la de tránsito adaptativo, tenemos mañana una presentación de lo que es el proyecto de Mendoza, que aprovechamos para invitarlos, en Camino Domingo Arena y Mendoza, en el Club de Bochas va a ser la presentación, tenemos lo que es toda la fiscalización de los inspectores de tránsito, todo eso hace a lo que es la seguridad vial, y a los buenos números que nosotros estamos teniendo hoy en nuestro departamento, y que apostamos y redoblamos la apuesta de reducir. ¿Cuál es el trabajo que se hace con las escuelas? ¿Qué se les enseña? En las escuelas lo que hace es un taller de escuelas, que es un taller con una línea base, pero además nuestro equipo va con anterioridad a estas escuelas y detecta las principales dificultades que se presentan, y se hace una presentación específica para cada centro, donde vemos con los referentes, no es la idea recargar a los niños de esta responsabilidad, sino con los referentes, con los maestros, y con los padres y las madres, y quienes los acompañan todos los días, ver la mejor manera de cuidarse y de cuidarnos entre todos. Además lo que hacemos es recoger los pedidos del centro educativo también, mucho de la respuesta que estamos dando hoy, es respuesta a pedido de los vecinos y las vecinas de Montevideo, que son los que están en los puntos, y son los que saben qué es lo que está pasando. ¿En cuanto a lo que son las charlas informativas, son abiertas, cómo se puede hacer para participar? Las charlas en realidad de las escuelas son cerradas, porque como centro... Me refiero a las charlas y talleres en general, que se van a estar dando en la semana. Bueno, las charlas y talleres se puede consultar en la Intendencia, en la página web, hay algunas que son abiertas y hay algunas que son cerradas, por supuesto. Lo que son las escuelas, te comentaba, claro, son cerradas porque son menores de edad, pero después las otras están abiertas y los invitamos a participar, especialmente en los talleres que son en la explanada, que es una buena instancia para intercambiar también. En la página entonces web de la Intendencia pueden encontrar el detalle, el cronograma, y cuáles son accesibles a todos. Exacto, exactamente. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Y bueno, prestarle atención a lo que es la seguridad en el tránsito que vaya, que si nos compete a todos, y es algo que hacemos entre todos. Seguimos con ustedes desde Estudios.